Él porta ahora mismo la tarjeta de Elon Musk, ábrete, ábrete, ¿cómo? ¿Cómo que se llama? Elon Musk Hombre, yo apúntame la crema para blanquear ¿Qué crema para blanquear? No, yo voy a comprar una crema, una crema para, ¿sabes? Como uno moreno, no es morenita ¿La de esa misión? No, tengo que ponérmela que no se me vea como muy cenizo Una crema del pelo, vamos a ver si la consigo aquí La de Afrolof Y otra cuanta cosa Que en el transcurso de los videos se los voy a mostrar No, tampoco es mucha cosa, ¿tú ves? Es algo sencillo Me vio a mí me pendiente a mentirme un arroba a, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo es más e? ¿Cómo es más e? Ya Ma yo y tiene uuuu Es duro, manil Tiene un maginón ¿Qué era que tú me estabas diciendo del maestro tuyo? Ah, él me montó Me montó metido puertas de hierro En la cotilla Y me dieron 2.000 pesos ¿Pero tú cargala o tuvieron que montarla? ¿Cómo es? ¿Yo cargala? Yo era burro de arga ¿2.000 pesos? 2.000 pesos Estaba haciendo Mira, mira Mira, mira Mira, una ahí ¿Para los 4? 10 ¿Así? Ajá ¿Para los 4? ¿No te imaginas con la play ahí? Este es más grande, más grande Con una play 5 hay La semilla, ¿cuál es el 3? La play 5 Ah, esa sale en 51 No, no, cuesta mucho Me ganan un riñón 1.000 dólares Casi 1.000 dólares Ah, pero Remodelado Parece que remodelan La play 5 La play 5 se transmite a 4K Una HD Plus No me voy a caer en el área de la grama ¿Tienes trabajo con un rombo? No, el rombo no Hay una Una, una Ahí, ahí pones tu No, no, yo te monto la ¿Tú quieres? Hay una que le llaman La de débito La de débito La de débito paga No, la de débito La de débito La de débito Presidente No era de foque Sí El diante A 3,5 Una Una ¿Más el dinero? A 4,70 ¿No te ven? Y a 3,5 ¿Más el dinero? O sea, una tola Una bebida ¿Vale? ¿Esta cantidad de dinero? No, esa no se falla Yo creo que Vamos a ir a un papel Para echar caso Él va a venir a un papel Para allí lo vayas Para ver Cómo te van a ir El bolillo Vean, hay uno de todos Dantes Se llaman Es retona No te abandonan El país tuyo Es la novia tuya ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Yo quiero El azul El azul El azul El azul El azul este... Este ¿Empeño se ve? El azul Ese El azul court Ah A esta si la crema está afro la crema de penales crema de penales no yo igual igual es es 3.5 donde Nacho me salen 4.5 en fin esta pintando en oje otra oje otra oje otra mire ese es también crema pero esa cuesta 500 pico ehh champú acondicionador ehh acondicionador para los moños o o de una roja tenemos que poner acondicionador y también y la crema que partimos que tiempo tengo que secar este es una gracia Moreno ehh te quedate para el no te avisamos pero ehh ¿tienes para que gente? si yo tengo patente ah polvo mexicano ¿tu sabes decir perejil? perejil ¿como? perejil el precio de ese es sencillo ¿cuál es? 150 150 vamos a llevarme su lo mejor es más barato claro uno de dos días que sale por 300 es del área de donde tú él quiere venir yo yo si una crema una crema una crema espérate espérate voy a querer una hidratante hidratante no que este dime la crema porque me voy a pagar de que disparate ¿como tu le hiciste disparate a este? ¿para quién? claro mira repara y imecta la piel ah pero es buena es buena es buena no te dije es buena es buena y ya no es buena es la piel no pero tú la puedes tapar tu dices que pasa huele bien huele muy bien huele muy bien huele muy bien sí está bien esa 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 y el polvo es un polvo mexicano 345 esa cuenta me va a salir en un riñón 80 mil pesos colombian colombian 80 mil pesos colombian mexicano como le llaman el venezolano venezolano el chavo el país también quiebra ellos no pues tampoco digas es el rey pepa mi toalla y hola maduro el rey pepa como tú le dices rey pepa excuse me excuse me gente ahora vamos para acá no cogí de que tanta cosa claro que más tú querías comer oye oye ah un trozo de baile de aquí pero que él nominó él nominó un tera grande porque me va a contarle un tera grande me va a contarle un tera grande pero el hoyo aquí es grande ya vamos para acá ahora a ver cuánto es que hace todo monta una venta para que te cuentas para que te cuentas para que te cuentas 2.174 ¿cuánto? ¿cuánto? con la cuenta ¿qué es mejor? no hay ahora mismo dice decline 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 pues espesor y entre 204 es 204 aprobado cómo te quiere 205 así te metas gracias gracias no puedes comprar un televisor no le ves una proteña plana por qué no tiene phone no tiene phone no tiene el port ahora mismo la tarjeta de el mundo 2.174 manda suscribirse a la gente suscríbanse lo que ustedes tienen porque es obligado de darle like porque quien se lo dice porque yo te lo digo quien quien yo ella ella de la mente comparten la sirena a tu mamá